Música Me cago en vuestra puta madre, de verdad ¡El blanco! Vaya tapón Que el de adelante va a pillar mucha carrerilla, tío Me cago en vuestra puta madre Me cago en vuestra puta madre No doy Exploto aquí, me la pela, eh ¡Se ha escapado uno! El primero debe ir volando Focus, ¿esto qué es, tío? Pregunta seria Esto debe tomar por culo, 14 segundos No le inviten a Spain RP, Rebo ¡Que vuelo yo, que vuelo yo! Lo que acaba de hacer Focus ¡Y conozco a la puta! ¿Quién era el blanco? ¿Quién era? Es Focus, Focus Es el puto cuervo, tío Se me ha liado ahí y, claro, no me dejáis... No ha liado, ¿no? ¡Madre mía! El primero, Axocer, ¿dónde debe estar? Nada, ya te he tomado por culo Estoy en GTA 7, en GTA 8 estoy ya Hay que pillarlo, hay que pillarlo No os peleéis Intentad llegar a Axocer Quiere que nepa Desayuna con Con huevo ¡No empuja, hijo de puta! ¡Adelante normal! ¡Que te gusta mucho el cachondeo! ¿Qué dices? Pato, Pato, no le grites a fumo ¡Me cago en la mar, eh! ¡Adiós! ¡Ulo! ¡Ulo! Se ha matado, ¿eh? Se ha matado ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Hostia, se ha matado, eh! No, Pato, lo que te acabo de hacer Está meado en la cara Pues meadita Meadita en Face Encima va a morir Pato, ¿a que sí? No, no, ya ha muerto Pato ¡Adiós! Pato, te ha humillado Meadita en FaceTime ¡Paso! ¡Gracias! Axocer, ¿dónde pollas estás? No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Acepo, vamos! Hazle algo a Auro Pero espérate Porque está Axocer En GTA VIII ¡Auro, no, no, perrito! ¿Qué dices, pedazo de perrito? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Podríamos haber vivido los dos Pero cómpe y decidí suicidarte ¡Dale, dale! ¡Cantela! No, 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 no ¿Has visto? No, no hay pierna, no hay pierna Yo no hay pierna No hay pierna No hay pierna ¡Ua! ¡Al patrón! ¡Opa! Estaba a tomar por culo Alegrémonos Calma, calma Lo que hay ¡Ay, ay, ay! ¡El karma! ¡El puto karma! ¡Qué caprichoso es! Se ha enganchado ¡Puto payaso! ¡Puto karma de mierda! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Venir a jugar con amigos! ¿Qué es esto? Se ha convertido en la guerra hoy ¡Aquí no hay amigos! Se los hemos conocido Conocido Y encima va a explotar al lado mío, tío ¡Aunos podáis! ¡Coge por arriba, coge por arriba, Rebón! ¡Con dos huevos! ¡Toma! ¡Suerte que es tonto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora si los veía de frente, cabrón! ¡Rebón, Rebón! ¡Que no llevo las gafas, coño! Rebón, no estás preparado para jugar a Spain, ¿eh? Como para hacer un código 3 estás tú ahora ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si se ve ahí todo el macetero, Rebón! ¡Pero cabrón, que me ha giro justo en el último momento! O para que te haga un badulake, J. Corco ¡Madre mía! ¡Meos, meos, jodos! ¡Con la haku show! ¡No, no, no! ¡Olvídate! Y es lo primero que hará El primer día hacerse tres badulakes ¡No, no, la haku show no va a estar! Da igual, pero a J. Corco O le pones el camión de la basura O no lo pillas, ¿eh? Rebón, vas a ver a la Paki robando de nuevo ¿Qué se siente? Es que no va a haber ni Paki, ni Mantado, ni hostias No va a haber nada ¿Qué pasa, neno? Oye, ¿y Mantado, la Paki esa murió? ¿O cuál fue su final? Pregunta seria No murió, no Se fue a Canarias De viaje Entonces, ¿podrías traerla, no? Si quisieras Sí, sí Bueno, morí peleando Carrera aburrida, ¿no? ¿Axocer y todo el rato? Ya, ahora que sí Carrera muy aburrida ¿Por culpa de quién? De un pájaro Llamado Focus ¿Qué prefieres tener el GTA 6 ahora mismo O que todo este año te vaya bien cabrón? Así, 20.000 viewers Hombre, porque me vaya bien cabrón El GTA que le folle A ver, mira, si te pones con GTA 6 El GTA 6 que lo tiene más Si lo tienes tú solo No tienes 20.000 Tienes 20 millones Ah, que lo tenga yo solo Que lo tenga yo solo Que lo tenga yo solo Ahorita Y puedes emitirlo y todo, ¿eh? Te da mucho mejor Oye, ¿por qué tiene un pantombo personalizado? No, mira a Josepo, tío ¿Josepo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Primer coche se respeta Perdón, perdón Es que se me ha ido Perdón, perdón Mira a Josepo, tío Está guapa la carrera, ¿eh? Me chupa FPS por eso, ¿eh? Este juego es increíble Se me ha ido El fuego tiene texpiras increíble El fuego me quita FPS, ¿eh? Bueno, me ha empujado He tenido miedo Hostia Fuego del Natural Bisc Tía, qué guapa Un poco Need for Speed, ¿no? Oh, my God Ya, pero no sé En qué sentido tiene esta carrerita Bueno, pues cuando empieces a caer Cuidado, cuidado No sé, porque te la quieres dar De pijo aquí Pero esto no sirve para nada Bueno, tío Pero da visitas, ¿sabes? ¿Has visto? Aú, aú Aú, hace tu fase sobre fuego Y pasa esto Y paso sobre fuego Y me quemo Y, hostia Y me tiran Increíble Voy al hospital Haz carrerita de GTA, tío Si estás mal De Beware ¿Qué? Haz carrerita de GTA Pero si este ni ha abierto a stream Le suda la joya A mí me da igual Yo no soy como tú Que necesito aquí farmear pasta Ojo, ojo Lo de Gandía Shore, ¿eh? Ganaste todo en SP y RP Ganaste todo en SP y RP A ver, escúchame Este Rebor debe tener más Básicamente porque Rebor En comida a la semana Debe gastar 5,50 En ropa Al año 150 euros Con lo cual Haz cuentas La gente no se cree Que yo cojo una lata de lentejas Y me la como O sea, Rebor Debe tener el mismo dinero que yo Más o menos Es que En tabaco gastará el triple, tú ¿Qué cojones? Los autobuses Fuera, fuera No, no, no ¡Auro, respeto! ¡Auro, respeto! ¡Respeto y cuerpo! Fuera, tío El gato come mejor que yo Con esto te digo todo Tío, que no levanta No levanta Ásate, te ayudo Vale ¡Ey, grande, grande, grande! No Oye, el paté de gato El gourmet es caro, ¿eh? No puedo creer El paté del gato El gourmet Ese es caro, ¿eh? Hijo de puta Nuevos palazos Sí, sí, sí ¿Y le compro no sé cuántos sobres a la semana? Madre mía Yo pillo latas No, a ver, no, no, no O sea Una caja de paté Que vienen No sé cuántas latas vienen Diez pequeñitas Pero son latitas muy pequeñas, ¿eh? Creo que vale diez pavos Nueve y pico, creo Pero con esto da para una ración Para el gato Pero es que el gato Come pienso, no come eso Eso es un extra A mí Empújame, tío No puedo ponerme de pie Tío Tío, no, no, no se pone La comida de cantera Se coloca 15 kilos Ayúdame, Josepo Josepo Para el otro lado, para el otro lado Que no puedo, no puedo Josepo, ayúdame No, déjala ahí, o sea Dejala ahí, déjala ahí Está al otro lado Para el otro lado 15 kilos 13 euros Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado, por favor Lo que pasa es que Candela También comió un montón Que depende también del animal Si es pijotero, ¿no? O sea El mío El mío no va a ir a ruido Los gatos que tenemos nosotros Si le pones una arena que no es Te cagan en el suelo Y tenemos que pillar una arena Que vale 50 o 60 pavos Tío No, no La arena de gato típica Estos Les da asco No podemos Cagan en perlitas Es como Es blanca y en perlitas ¿Ancara ha hecho la arena de gato, tío? La Según cuál, claro Según cuál Pero que arena de esta perfumada No, es Es como arena cristalina ¿Sabes? Son como perlas Esta es la de aglomerante Son perlitas Sí, es la aglomerante Esa, esa Que lo que hace es que seca el pis y la caca Que absorbe la humedad, ¿no? Y esa mierda Eso, eso Eso está guapa porque dura mucho, ¿eh? Sí, sí Dura mucho ¿Cómo se llama el... De sílice, ¿no? Sí ¿Y eso qué polla es? Es como la silicona que absorbe Va, recupero, 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 recupero Pero ¿Habrá algún gato del mundo que tengas que pelarlo? A un lado, a un lado ¿Que pelarlo? Sí ¿Que tengas qué? Pelarlo Claro A un lado, a un lado, a un lado Hombre A los gatos persas A veces hay que cortarles el pelo Porque se les hace rastas y mierdas Yo tenía un gato persa Claro, el gato persa se pela a veces Claro Se le enreda, se hacen rastas Claro En la barriga sobre todo Noni, es que... Noni En la barriga se le hacía mucho, mucho nudo, amiga Noni, me cago en tu puta madre Lo mejor es un gato egipcio, tío Esos son la polla, tío Yo creo uno de esos No, tío, los calvos no Los calvos no Noni, es que... Hay gente que dice que son feos A mí me encantan, tío A mí me dicen feos, tío A mí me dicen feos No digas feos, coño No, pero es que hay gente que dice que son feos Son difíciles de ver Es como un alien Pero tienen su encanto, tío No sé, dan ganas de abrazarlos, tío Parecen escrotos, tío No, parecen aliens Pero dan ganas de abrazarlos, tío Dan ganas de chupar Limpia, limpia, Xocer, limpia Por favor Limpio Gracias, gracias Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Buena limpiata Gracias Tu puta madre, Rebo Te dejo pasar Pasa, pasa Para que vuelvas a limpiar Pasa Eso No sé si de espalda vas a poder, eh Limpia, Josepo Limpia los camiones Por favor Limpia, limpia Eso, eso De frente, de frente Limpiando, limpiando Hostia, Josepo Tira para atrás, Rebo Respeta Respeta, pero Rebo Respeta, Rebo Que payaso de puta, tío Que payaso Imposible Tío, es que con este coche de mierda Jodería a todo el mundo, tío Limpia, Xocer, limpia Pincho, pincho, pincho Ahí No, ni déjame pasar, por favor, tío Pero ya la ha hecho queriendo Para crear el conflicto Limpia, Josepo Limpia Limpia, limpia Pincho, pincho, pincho Limpia, limpia No, pero a mí no A mí no Gracias ¿Un qué? ¿Un qué? A ver, camiones Déjenme pasar Voy noveno Voy noveno No, ni luego te quejas, tío Luego te quejas Como te decimos mala persona, tío Mala persona, conduce por el lado Paso por el lado Pero no me volquéis Ya está No he conducido borracho en mi vida, eh, gilipollas Mentira, yo te he visto borracho Yo te he visto borrachísimo Sí, borracho sí, pero conduciendo no, hombre, animal Sí, no, no A un lado, a un lado, a un lado Por favor ¡Gilipollas de mierda! ¡Trucha! ¡Asqueroso! ¡Puta piraña de mierda! Madre mía, Comanche Gracias, gracias, gracias ¡Vos te tapo yo a ti, gilipollas! ¡Fuerza! ¡Que no pase! Ya ha pasado Vale, 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 vale He levantado, eh Madura uno, tío No, madura tú, tío Que se te pide, por favor Oye, déjame pasar Lo estoy pasando Lo estoy pasando mal Y te da igual Ah, no, no tienes sentimientos ninguno Me la pela Cuidado, cuidado Tienes una limpieza express, ¿vale? Cuidado, cuidado Tienes una limpieza limpio Oye, no limpio A chup No, no, a chup Vamos a hacer una limpieza aquí Payaso Opa Vamos a hacer limpieza Es que no voy a poder pasar Nunca en la vida con este coche No, porque Noni no está jodiendo la experiencia hoy ¿Las pirañas tienen corazón? Yo creo que no, eh Las pirañas que va a tener corazón Búscalo en Google Ni las pirañas ni los perros, eh Lo que tienen son unos pedazos de limpieza ¿Cómo que los perros no, hijo de puta? Que te pasa, tío, los perros No, no, pero no No, me refiero Paso, paso, paso Paso, paso Paso, paso Tu verdadero Me la suda que botas al PP, tío Tira pa ya, coño Al la pato, tiroportre Paso 맛있어요 Tío, de verdad Pesadilla Venga, invento Oye, eh ¡Ah! ¡Hijo de puta! Limpiamos de po, limpia ¡Esto es imposible! Yo voy a ir a estar en este camión Eh Tío, me cago en la puta Te me han jugado, tío A ver, a ver Cai, que te pongo bien Eso ya pasó de moda, tío Noni, tu puta madre Noni, ¿qué estás haciendo hoy? Que te caen tantos insultos Algo estás haciendo No es normal que te insulte tanta gente de gratis Se lo gana, se lo gana Beso, besito Ahí va, ahí va el pincho No, 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 no No, otro puto tío Otro puto tonto Bueno, os podéis dar por jodidos, ¿vale? No, 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 Reborn No, Reborn, Reborn No me puedo creer, tío No, no, no Si no me respeto, ahí no respeto Un besito para reventarnos así El respeto se gana, hijos de puta El respeto, el derecho ajeno, esta paz ¿Pero podéis dejar de tirarme? Por favor No me vamos a hacer Respeten al autobús, eh Vamos Vale, voy Pues limpio, limpio Respeten a los caritos pequeños Respeten a los caritos pequeños Hostia, el coche de mierda Esto es otra vez, tío Ya, tío Qué furba esta de mierda Me cago en Jesucristo Vale, Jesucristo no, eh Me cago en la puta Luego decías imantado Qué cara a cara más aburrido, Josepo A ver No, ni limpiamos Yo puedo diseñar las carreras mejores Pero bueno, no pasa nada Bueno No, pues a ver si lo hacen, macho Que yo estoy hasta la polla ya de crear Toma No lo puedo creer No lo puedo creer Vaya combinación de mí, verdad Es que yo creo que es la compañía La que hace que el face to face sea una mierda Con Noni, tío Me cago en la puta A ver, Noni Sé que es verdad que últimamente No pone las cosas fáciles A socer, a socer Perdón, te voy a limpiar Te voy a limpiar Parece que no quiere que le quieran, ¿sabes? Es que es muy loco eso, tío Muy fuerte eso, eh Tirar a Comanche y quedar primero Ay, de verdad Que no, que no, que nepa No, tío, no pasó ni de acuerdo Imantado limpia Imantado limpia No se puede Noni, tú fuera, venga No, tío, pero Es que luego llora, tío No, no, Noni ¡Fuera! ¡Fue el empece! ¡Sí! Tiene ganado el pincho Tiene ganado el pincho Tiene ganado el pincho Voy con el primer coche Y me da pena, eh José, polla es basado, tío Tiene ganado las motos Tiene ganado las motos Tiene ganado las motos Que van primero Que no, que estoy con el jardín Que ganado las motos Que van primero Fuera, revo Auron, Auron Olvida No, 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 no Quepo, tío Yo no olvido, Noni Eso, la épica Voy a cagarme en tu puta madre Qué rencoroso eres, de verdad Tío, estas carreras me dan ansiedad Yo no sé quién las crea Es un hijo de pena Pero no me gusta, tío ¡Ay, el autobús este! ¡Ay! ¡Ay, ese viene el pincho! ¡Ay, la madre! ¡Señora Silvia! Yo la quiero mucho Pero su hijo es un hijo de pena Correcto Noni ¡Me cago en Dios! Noni Oh, en Dios no En Dios no Noni Adiós, Noni Bye, bye Tengo miedo y caca ¿Esto era buena idea, Josepo? Hacer esto No, ahora que no No No, no, no Tienes que recapacitar No, porque en este momento Yo no jugaba con vosotros Yo me reía Ah, que eras fan No, en verdad De ti no No, 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 no Va delante No, pues si va Va bien delante Va bien delante Vá bien delante Vá bien, vá bien Vá bien, vá bien Vá bien, vá bien Quiero al imantado Quiero al imantado Quiero al imantado Viva, viva, viva Me la pela ya, güey, no velo Viva al imantado El primero a la verga Mandando a la verga El primero Corre, corre, corre Corre, corre, corre al imantado Mira lo que va al imantado por ahí Corre, corre Hola, imantado Hola Hola Hasta luego Me cago en tu puta madre Tío Te voy a meter un puñetazo en la cabeza ¡Esta jeta la voy a abrir! ¡Tira a José de Po, no puedo creer! ¡No! ¡Ahí, varios de una vez! ¡Tira a José de Po, tío! ¡Tira a José de Po, tío! ¡Pero déjame, tío! ¡Va a ganar José de Po! ¡Tío, ¿quién es el gilipollas este del autobús? ¡Ya, tío, vaya tonto! ¡No, tu puta madre! ¡Qué pasa! ¡Que eres muy gracioso, ¿no? ¡Me cago en el camión! ¿Eso por qué, imbécil? ¡No, entre la cara que tiene y eso, el puto no ni de mierda! ¡Aaah! ¡No, no puedo creerlo! ¡Que da pena, de verdad, recapacita, hermano! ¡Que da pena, tío! ¡Eeeeh! ¡Que da pena, tío! ¡Que no vamos a terminar esto en la vida, tío! ¿Quién es este gilipollas? ¡Que me ha matado a mi cago en mi puta 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 madre! ¡Tío, me voy a reventar! ¡Auro, tira al último! ¡Auro! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡No, pero no! ¡Tío, me creí una puta fodadora! ¡No, no puedo creerlo! ¡No, no puedo creerlo! ¡Josepo, déjame ganar! ¡No tengo nada que perder! ¡Me la pela! ¡No se muere! ¡Auro, de verdad! ¡No reinicia, no reinicia, no reinicia! ¡Venga, que sé que eres un envidioso! ¡Quiero joderte la puta vida, gilipollas! ¡Es que eres un envidioso de mierda, hermano! ¡Pasa ahora, gilipollas! ¡Y gana, y gana comando! ¡Tío, eh, Noni, de verdad! ¡Te lo juro, eres un drogadista de mierda! ¡Un politocasicómero! ¡Tirad a Focus, tirad a Focus, tirad a Focus! ¡Tirad al viejo! ¡A Focus, que van a Focus! ¡Tiradlo, tiradlo! ¡Tirad al puto cuervo, tiradlo! ¡Voy a por él, soy policía! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Focus! ¡Tiradlo, tiradlo, tiradlo! ¡No, ese no! Espera, que no pase, que no pase! ¡Focus! ¡Queda usted detenido! ¡Papeles! ¡Papeles de esa mierda que lleva! ¡Papeles! ¡Vaya, lo que tengo! A ver... ¡No carga el mapa! ¡El mapa no carga! ¿Quién viene por aquí? ¡Veamos! ¡The map is not loading! ¡Auron! ¡Auron, te lo juro de por mi madre, eh! Te lo juro de por mi madre que te estás pasando hoy y te voy a partir las frutas piernas, eh! ¿Y si no tengo? Si no tiene, me reiré de eso ¡Hola! ¡Destayuna! ¡Atonce, pasa, pasa, atonce! ¡Yo te ayudo! ¡No, es que esta, esta! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Destayuno con huevos! ¡Tío, pero Noni, que estoy dando marcha atrás! ¡Esforzamos a Noni! Lo, lo, lo de Noni es que no eres gracioso Además, con un autobús no hace gracia ninguna Bro, ¿tú sabes que un pinchazo en el cuello puede matar en segundos a Noni? Es que te la está ganando Pero a ver, que tampoco has descubierto tú, América Que la… Noni… No vamos a acabar en la vida, eh Corre, corre, que ca… No vamos a acabar en la puta vida Voy a dejar pasar a Pato Voy a dejar pasar a Pato A ver, Noni… Te la estás jugando, eh Pogus, ¿te acuerdas cuánto has jugado tanto? Dale, dale, dale A Pato no, a Pato no Te pierdo, ¿no? Te pierdo Vaya, un autobús Putada Es que Noni, de verdad, que eres muy gracioso No, 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 no Vota ese, vota ese Vota ese, vota ese De aquí salgo con cuatro días de paro No, 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 no Es que… Vota ese Focus, Auron Va a Focus, a Focus Tío Auron, la mira a Pato Auron, tira al Noni, tío Tira al Jonky ese, tío Que se vaya a proyecto hombre Al Jonky, al Jonky Al Jonky de… Yo me lo paso muy bien Al Jonky de Focus Que se vaya a proyecto hombre ya, tío Al Jonky de Focus Tira al Jonky de Focus Al Jonky de Focus Al marihuanero de Focus Auron, Auron Mira, mira, mira Si, no Hay, hay, hay Hay, hay, hay ¡No, tío! Se va a uno De verdad, tío Tíralo, tíralo Madre de mi vida Que se escapa a uno Yo me encargo de menos Es que… La próxima vez que os vea a los dos Os voy a echar droga en el vaso, man ¿M tío? Premio o premio ¿Vamos a disponar y montados dos Vá a disponar ¿Qué tal, men? Focus No tenemos nada que perder, Fokus No tenemos nada que perder Los Dunes se van a complicar la vida, eh Me cago en la mano Ya me lo has jodido hoy, Fokus Y la próxima también Es que eres tonto, tío Ay, ay, ay Ay, 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 aprovecha, aprovecha Noni Voy, voy, ya estoy yendo Ya llego, ya llego Vale, stop Pasa, venga, ya acabo la broma Pasa, emantado Pasa, pasa por el hueco que hay No me muevo, te lo juro Mira, hacemos un trato Bueno, ahora ya no Es que, tío, es que con la cara de anfibio te lo lleva, hermano Eres un cara anfibio, tío Bueno, ahora ya no De verdad, tío Bueno, ahora ya no Desayuno con huevo Te vienen tres, ¿te vienen tres, eh, Noni? Quemar a una persona es legal ¡Que se te cuelan, gilipollas! ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Hola, hola! Me ha reventado Me ha reventado Vaya reventada ¡Cuidado que se te cuela! Mira, que este es como una rata, eh Mira, 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 mira ¡Abrón, de vuestra madurez, por favor! Oye, oye, oye ¡Hay que ver cómo esquivo! ¡Hostia! ¡Imposible! ¡Me he suicido! ¡Es que es un puto mierda, tío! ¡Es un puto mierda, tío! Escúchame 21 minutos Igual Noni deberíamos dejarlos pasar, ¿no? ¡Viva la amistad y el respeto! ¡Pero Focus he emantado o no! Vale ¡Pasa, choche! Adelante, deja pasar a Axofer Axofer tiene luz verde ¡Olé! ¡Rebor no tiene luz! ¡No, no, no, dejes pasar a Rebor! ¡No, voy, voy! ¡Tápalo, tápalo! ¡Ah, no, no! ¡Eso! ¡Rebor, no tienes entrada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No tocas la polla, tío, eh! ¡No tocas la polla, tío, eh! ¡De verdad, eh! ¡Tienes que hacer una entrevista! Vale, ¿a quién más dejamos pasar? ¡No! ¡Tienes Focus, Focus es imposible! ¡En vuestra! ¡Focus, no! ¡Es de agua! ¡Barnizada! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡De aquí, no! ¡Focus, Blacklist! ¡Y si expulsamos todo el mundo a Noni y a Auro! No sé, en serio. Pero es que, ¿quién tiene que pasar? ¡Y mantado, estás cayo tú solo, crack! No, es que, sí, sí, pero yo me había cagado en tu puta madre, ¿vale? ¡Focus, Focus! A ver, hay que dejar pasar a alguien para que esto acabe. ¿Quién elegimos? Vale, eh... ¡Focus, no! Que más jodido... Pues Reborn, ¿no? Bueno, es... Vale. Entrimantado, Focus, hay que elegir a Reborn. Venga, Reborn, adelante. Ahora hay que elegir a Reborn también. Déjale un paso. Es más viejo. ¡Emantado lo están ignorando totalmente! No, porque es un prostituto, ¿no? ¡Cuidado, que ese creo que es Reborn! Vale. Deja en paso. Tienes Whiteleafs, adelante. Venga. Has pasado la entrevista, pasa, pasa. Que ha ganado dos Dunes, que ha ganado dos Dunes. Dejar al último a Focus. Cachigarlo. A ver si acaba ya esto. ¡Uy, uy, uy! Se escapan, se escapan. Auron, ponte posición fetal. ¿Qué digo? De lado. Posición fetal. Tranquilo que... ¡Hostia, Noni! Noni reinicia ya, ¿eh? Yo tanqueo, pero se me puede escapar el otro. ¡Me caigo, me caigo, Noni! ¡Noni! ¡Corre, corre, Noni, corre! ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? ¿Qué pasan? ¡Túmbalos, túmbalos! ¡Túmbalos! ¡Han pasado, tío! ¡Han pasado! ¡No, no, no, no! ¡No me llegan a significar! ¡No me llegan a significar! ¡No, la bendita que le he hecho, eh! ¡Vaya locura, tío! ¡Me sirve, me sirve! ¡La bendita que le he hecho a Auro! ¡Oh, shit! ¡Vaya locura, tío! ¡Imposible lo que digo, eh! ¿Y ese gesto, Comanche? Pero es que... ¡Anoni, Parón y el catador de leche! ¡Túmbalos! 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 ¡En mi equipo, tío! ¡No te preocupes! ¡Ya me encargo! ¡El mejor equipo, tú! ¡Vaya equipo me ha tocado! ¡Tres equipos, eh! ¡Ojo! ¡Ya veas como alguien sí, tío! ¡Ya veas como alguien le ha cambiado! ¡Buena suerte! ¡Espero que lo pasemos bien! ¡Suerte, amigos! ¡Disfruten! ¡Muy bien! ¡Suerte! ¡Disfruten de este Mario Royale! ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Saca de nuevo! ¡Saca de nuevo! ¡Tío, el equipo morado está un poco... ¡On fire, eh! ¡A ver! ¡No habrá musear! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estamos llorando, tío! ¡El modo está rotísimo! ¡Está igualadísimo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Let's go! ¡Cuidado con los agujeros! ¡No te estamos quejando, tío! ¡Cuidado con los odios! ¡Pero bueno, focus! ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Dios! ¡Aquí va que vuelca, eh! ¡Aquí va haciendo las croquetas! ¡Dios! ¡Pero ese quien ha sido el de la narca! ¡Muy agresivo, eh! ¡Ya ha botado la puerta, eh! ¡No, no, yo! Yo voy sin pu... ¡Ah, no, no! Tengo las puertas, pero casi... ¡Hoy va uno muerto! ¡Bueno, pues uno voló! ¡Hala! ¡Y encima de mi equipo, tío! ¡Vale, estoy volcó, manche! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡No me llevé a uno en el camino, Auron! ¡No me llevé a uno! ¡No, no te ha llevado a nadie! ¡No te ha llevado a nadie, mentiroso! ¡Hostia! ¡Me falta medio coche! ¡Aquí va, mira! ¡Me he perdido el capó! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Yo no tengo coche, eh! ¡Ay, que me quedo fuera! ¡No me jodas! ¡Espera! ¡Entro, entro! ¡El acoplao! ¡Soy el acoplao! ¡Vamos! ¡Me he matado, me he matado! ¡En el último segundo que he intentado matar a uno! ¡Ahí está, ya! ¡Ya murió el que yo me había matado! ¡Va con retardo, ¿no? De zinc. Había la... Sí, había de zinc, pero ya murió, ya. Ya le salió. ¡Vaya hostia, vaya hostia! ¡Me lo sabía! ¡No, fallo mío, fallo mío! ¡Fallo mío! En lugar de frenar, he acelerado. ¡Soy gilipollas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Opa, opa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Madre mía, me ha de mear la cara, Fokus! ¡Vaya meada, tú! Lo que te acabas de hacer. Tienes ADN en la cara, Fokus. ¡Vaya meada, tú! ¡Madre mía! Lo que te acabas de hacer. ¡Vaya meada, Fokus! A ver, a ver, por favor, los muertos no... Yo no me levantaría el mismo, ¿eh? ¡Meada monumental! No, no, la mejor meada del 2024, ¿eh? Yo que tú, de completo, la Play, ¿eh, Fokus? Están muertísimos, Fokus. ¡Madre mía! Lo que te acabas de hacer. Lo ha cogido a peso y lo ha tirado, ¿eh? Ha sido humillante, ¿eh, Fokus? Sí. Hostia, la meada del año 3, tío. Fokus, cámbiate el nombre porque ha sido... La meada del año 3, ¿eh? A ver, yo no me suicido como tú para abajo. ¡Opa! 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 Prefiero suicidarme antes que la humillada que me han pegado, la verdad. ¡Egua! ¡Humillada! O sea, te ha miado y después se ha dado el tiempo de bajarse el pantalón y cagarse encima de tío. Sí, sí, ha escupido. Y se ha limpiado con el papel higiénico y te lo ha tirado en la cara encima. Es que es increíble. ¡Dios! ¡Pero es que lo ha levantado a peso, tío! ¡Lo ha levantado, eh! No, no, tiene botones secretos de GTA. Yo no sabía ni que eso se podía hacer. ¡Le dieron un levantón a Fokus! ¡Secretito! ¡No, hombre, no! ¡Le dieron un levantón! ¡Te sigue el misionero, Fokus! ¡Le ha levantado las piernas, Fokus, tío! ¡Le ha levantado las piernas, Fokus, tío! ¡Yuuh! Es que esa meada ni queriendo la haces, eh. ¡Hola, hola, hola! ¡Uy! ¡Casi salgo! ¡Por la rampa, por la rampa! ¡No se ha ido aguacate, tío! ¡Frena, frena, frena! ¡No vas a llegar, cabrón! Que sí que llego, mira. ¡De sobra! ¡No me he muerto desde el milagro! ¡No me he muerto desde el milagro! ¡Lemantado, que te quedas tú fuera, eh, bobo! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Rebota al revés! ¡Rebota al revés! ¡Ahí está! ¡Ahora ha hecho uno! ¡Pero no ha muerto nadie! ¡Esto es muy pequeño ya! ¡Ya no, eh! ¡Estamos duros! ¡Hala, hala! ¡Sí, se viene, se viene! ¡Me llevará uno por delante! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Pero esto qué es! ¡Apretamos, apretamos, apretamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que estoy haciendo...! ¡Ay! ¡Madre mía, nadie muere, nadie muere, nadie muere, nadie muere! ¡Pero cómo puede ser que no muera nadie, tío! ¡Ahora mueren, ahora mueren, ahora mueren! ¡Madre mía, chaval! ¿Casi lo he hecho? ¡Cuidado, eh! ¡Que somos naranjas! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira cómo tengo el coche yo ya, tío! ¡Dios! ¿Nadie se queda afuera, en serio? ¡Ay! ¡Comanche imantado! ¡Se había terminado! ¡Se había terminado el tiempo! ¡Y se me muere del primero! ¡Hermano, esto es la mega puta pelada del año, de verdad! ¡Puta zonada! ¡Ala, Josefo, por hablar, payaso putero! ¡Jodete, Josefo! ¡Josefo, me he ido yo! ¡Todo bien! ¡Conmigo ganaremos! ¡Noni! ¡Noni! ¡Toma, toma por culo, gilipollas! ¡Conmigo ganaremos! ¡Conmigo ganaremos! ¡Conmigo ganaremos, tíce! ¡Desayuna con huevo! ¡Fugo de pulpa del bueno! ¡Tío, Focus, ¿pa qué coño muere, tío? Te voy a levantar. Tenía que sacar a Josefo de la partida, ¿verdad? ¡Todo por Josefo de la partida! ¡Todo por Josefo de la partida! ¡Todo bien mío! ¡Todo bien mío! ¡Todo bien mío! ¡No! ¡Afuera, está afuera! ¡Dos B1! ¡Vamos, vamos! ¡Dos contra mí, tío! ¡Esto es una vergüenza, ¿sabes? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Esto es tu una vergüenza! ¡Aprita, aprieta! ¡Aprita! ¿Puede salir Rebon a cinco kilómetros de ti? Pues porque está a cinco kilómetros de ti. RebonLight, quieres ser tu amigo cercano. Venga, te voy a aceptar. Anda. Deja que seas mi amigo. ¡Eso, eso! Corre, corre, que nos acabamos. Pinta mal, Auron. ¡Ay, ay, ay! Me salvé de una, pero la próxima... Pinta mal esto. Pinta complicado, la verdad. Lo hinchamos del tirón, eh. Te hago un raid, Auron. Te hago un raid, Auron. Tú sabrás, ¿eh? ¡Que me la pela tu raid de mierda! De hecho, Auron tiene que desactivar las raids, creo. ¡Bien! Toma por culo. Con la agujón. Aquí no entras. ¡Aaah! ¡Desayuna! Madre mía, la que te acaban de dar. ¡Ese equipo está muy roto! Humillada. ¡Facilito! ¡Bravo, bravo! Inmantado, pero si tú duras un minuto, tío. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.